Estoy pasando uno de los momentos más felices de mi vida. Voy a ser padre. Llevábamos muchos años intentándolo. Y fue como un milagro. Todavía me acuerdo de la primera ecografía. Cómo latía el corazoncito. En una cosita tan pequeña. Tutum, 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 tutum. Fue maravilloso. Y después cómo va evolucionando. Cómo sale la cabecita, las manitas, sus deditos. Son sensaciones que no se pueden olvidar. Sensaciones que se me traducen en nervios. Como si tuviera un nudo en el estómago. Hasta náuseas he tenido. Aunque mi mujer me dice, no te preocupes. Que soy la responsabilidad de traer una vida al mundo. Lo que no sé es lo que van a pensar mis padres. Gracias. Gracias.